Pero cambiando de tema, ya sabe que el próximo domingo en Nuestro México, Lindy Queredo, pues hay elecciones. Y en medio de la ola de famosos aspirando a los diferentes puestos políticos, Don Eric del Castillo, pues nos da su opinión, comadre, ¿verdad? Vamos a ver qué fue lo que dijo y después comentamos. En estos momentos está podrida la política. Nomás ven su propio interés. Tenemos cada candidato ahorita que, ¡ay, Dios! Cruz, cruz, cruz. Don Eric del Castillo está preocupado por la situación de la política en México. La política en México está mal, está muy mal. Yo pienso que lo que le hace falta a los políticos, y lo digo abiertamente sin criticar a nadie en lo personal, es que no son estadistas, no están viendo el futuro. ¿Qué es lo que le hace falta al país? ¿Qué es lo que le conviene al país? En el 2003, el actor de 86 años fue candidato a la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México. Yo iba con toda la buena fe y con la experiencia en organización, en beneficio de la delegación de Tlalpan. Pero pues me ganaron, ¿por qué? Por la compra de votos, por la compra de votos. A mí el partido me dio 705 mil pesos para mi campaña política, y con eso la moví, la moví bastante. Tenía miedo que yo les fuera a ganar. Y el que me ganó, Carlos Simas, pues a los tres meses estaba afuera, porque se le cachó recibiendo dinero. La ex Miss Universo Lupita Jones, actual candidata a gobernadora de Baja California Norte, hace unos días aseguró que intentaron subornarla. A don Eric le pasó lo mismo hace casi 20 años. Me pusieron cinco millones de dólares en la mesa para que yo declinara a favor del candidato de IPEX. Se me acercó también unas personas ahí muy sospechosas, que me ofrecían dinero para mi campaña y todo eso. No, 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 naranjas. A mí no me compran por nada, por nada. Paquita La del Barrio, Gabriela Goldsmith, Rocío Banquels, Bibi Gaitán, Sugei Ábrego, Edith, hermana de Yalitza Paricio, Ernesto D'Alessio, José Joel, Alfredo Adame, El Pato Zambrano y Arturo Carmona son algunas de las figuras de la farándula que competirán por un cargo público este domingo 6 de junio, donde se disputarán cerca de 20 mil puestos en todo México. Bueno, el tema de la política que siempre da de qué hablar, ¿no? Y estos personajes que en muchas ocasiones son polémicos, esperemos que lo hagan por un bien común y por de verdad, si llegan a ganar, ayudar a la comunidad mexicana. Gracias a Karina Monroy por este informe.